Tierra hacia atrás, pierna hacia atrás, pierna hacia atrás, cadena hacia atrás, cadena hacia adelante, tres, aquí podemos pasar por dos, simplemente los brazos se mueven, pierna hacia adelante, tu rodilla no se le pasa, el tobillo, aquí, este arrojía es la derecha, pierna hacia atrás, pierna derecha, se corta un poquito, quitamos el triángulo, baja, tu brazo, hacia la única espalda, se levanta, si llega al dedo del pie, puedes cojértelo, si no, incluso hacer una micro flexión con la rodilla, y nada, vuelve a subir, y juntamos manos. Super, muy bien.